Evocando tu imagen paso las horas, y son cortas las noches soñándote. Estás en todas partes y en mis pupilas, está presa tu boca que tanto amé. Eres luz del camino en mi triste vida, detrás monta los mares de la ilusión. Fueron el hembrócamiento de tu ternura, puso una primavera en mi corazón. Tú, solamente tú, estás en mi corazón. Tú, me diste la infinita ilusión de vivir la quimera de mi poema mejor. Fueron el hembrócamiento de tu ternura, puso una primavera en mi corazón. He besado mil bocas y en cada puerto, he bebido en la copa de un nuevo amor. He querido burlarme de la locura, de este amor imposible en mi dolor. Pero en vano me intento, te quiero tanto, que no acierto en palabras a traducir. Este dolor de amor que nunca tuve, a pesar de dolerme, me hace feliz. Tú, solamente tú, estás en mi corazón. Tú, me diste la infinita ilusión de vivir la quimera de mi poema mejor. Tú, me diste la infinita ilusión de vivir la quimera de mi poema mejor. Tú, me diste la infinita ilusión de vivir la quimera de mi poema mejor.